Cerca de seis meses es el tiempo que se demoró la construcción de cada uno de los cinco pontones de 400 toneladas que CERMAC Chile incorporó a sus operaciones durante 2019. Está pensado con distintas mejoras tecnológicas, distintos avances en capacidad, en autonomía y está pensado también en el confort de la gente para darle una mejor habitabilidad y que puedan estar en forma más grata y hacer sus funciones de mejor forma. Dentro de las características de habitabilidad, los pontones cuentan con dos salas de estar, gimnasio, sala de reuniones y un diseño que permite menor impacto de los movimientos del mar. En los nuevos pontones se implementaron además una serie de mejoras en distintos aspectos, como una mayor capacidad de ensilaje y más autonomía en alimentación y combustible. En el proceso de desarrollo del proyecto participaron las áreas de operaciones, recursos humanos, adquisiciones y asuntos legales de la empresa. Aquí trabajaron varias áreas y eso es importante, que como empresa podemos unirnos y trabajar y tener un resultado tan bueno como este. Gracias. 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 Gracias.